En el rancho La Barbosa Oigan lo que ha sucedido Otra vez corre la sangre Con puros cuernos de chivo Hermine y Martín Rivera Son de los que han fallecido En Susambil, California En la prisión del Estado Le mandaron la noticia A un hombre que está encerrado Sniper lleva por nombre Y por todos respetado Hoy se encuentra en libertad Para vengar esta deuda Sangre con sangre se paga Ya carga su metralleta Se metieron con mi gente Para saber que se siente Escape de información Buscan toda la región Formando un operativo Para dar con los asesinos Esos malditos traidores Valen más muertos que vivos El árbol, el pop y el spooky Son sus más fieles amigos Es gente especializada En los negocios prohibidos Nomás esperan Nomás esperan que Sniper Les llame para hacer ruido Descansa en paz madrecita También mi hermano querido Pronto los volveré a ver En otro mundo les digo Vamos a hacer una fiesta Si mato a los asesinos Que estoy pensando en ti Como no podemos No podemos Somos El árbol